¡No! ¡¿Quién está? ¡Se despierta! ¡Se despierta! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, menos mal! Tranquilo. Te juro que no quería... Tu visor retinal volverá en sí enseguida. Todavía puedes moverte, ¿verdad? ¿Pero qué? Estaba... Estaba tratando de conectarlo desconectado. Pero tienes unos aumentos condenadamente raros por ahí. A ver, puede que no tuviera que... ¿O algo más fuerte? Agua. Ahora te lo llevo, Jens. Solo... Tómatelo con calma, ¿bien? No te asustes. La única forma de salvarte era reiniciándote. ¿De salvarme de qué, Colar? ¡Fusión del núcleo! ¡Casi derretiste mi silla! Te reinicio... Y encuentro estos... Estos... Mejor te muestro lo que encontré. Saca visualización del sistema. Tienes que verlo tú mismo. Estos son tus implantes. Te resultan familiares, ¿verdad? Sí. David Sareth me los instaló. Mi cuerpo tardó dos años en acostumbrarse a todo. Correcto. Bueno... Tuve que deshacer parte de esa costumbre. ¿Qué está pasando, Colar? ¿Por qué me siento diferente? Alguien estaba intentando chuparte los fluidos. No me di cuenta hasta después de reiniciar. Resulta que tus ajustes de fábrica no son los ajustes de fábrica habituales. Te estoy mirando. Putos aumentos experimentales. Ocultos en tu cuerpo. ¿Me estás diciendo que tengo más implantes de los que creía? Más de lo que tu cuerpo puede soportar. Genial, ¿verdad? Todavía no estoy seguro. Quiero mostrarte qué pasa cuando activas uno de estos infelices. No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste antes. ¿Lo ves? Un gran pico en tu consumo de energía. ¿De dónde demonios salieron estas cosas? No sé decirte. Solo sé que la explosión debió de despertarlas. Si quieres usar esas malditas cosas, estás en tu derecho. Pero asegúrate de que no te rosticen. Creo que ya sé cómo conseguirlo. Intenta apagar uno de tus otros implantes. Ya sabes, solo para probar. ¡Vamos, Jensen! Apaga uno de los implantes que no estás usando. ¡Vamos, Jensen! ¿Lo ves? Te enfrías al instante. Tienes la capacidad de equilibrar. Tu sistema cuando quieras. Ya sabes, basta con que no actives todo a la vez. ¿Qué pasaría si lo hago? Sufrirás errores graves por exceso de calentamiento. Estamos hablando de posibles daños permanentes. Así que, ya sabes, mejor no lo hagas. Muy bien, restableceme ya, Kohler. Yo mismo volveré a activar lo que necesite. Bueno, no siempre voy a estar para hacerte esto. No puedo seguirte a todas partes para reiniciar las cosas y recomponer tu red neuronal. Las decisiones que tomes a partir de ahora serán solo tuyas. ¿No eras mi experto en aumentos? Me especializo en el mercado negro chino, ¿está bien? Esa mierda que encontré oculta en tu interior, que se metió en tu sistema, para mí es como si fuera extraterrestre. Estoy bastante seguro de que no son extraterrestres. Yo... me siento mal. Mereces respuestas que no puedo darte. Puedo ayudarte a gestionar tu sistema mejor que nadie en Praga. También a sacarle provecho a los nuevos aumentos que encontramos. Pero no puedes decirme de dónde salieron. Hasta donde yo sé, David Sarif instaló todos mis aumentos. Si tengo algo dentro que desconozco, él es con quien debo hablar. Estoy familiarizado con el trabajo de Sarif. Estos nuevos aumentos me parecen diferentes. Es decir, esa carcasa de neodimio, el uso que le dieron al fluido magnetorológico dimórfico. En serio, si hablas con Sarif, debes preguntárselo. Esa mierda llama mucho la atención. Es bastante impresionante. Estos ajustes tardaron más de lo que esperaba. Acabemos. Cierto. Toma. Unos paquetes Praxis. La Praxis lo soluciona todo. Hace felices a los clientes. Pero... Recuerda lo que te mostré acerca de gestionar tu energía. Estarás haciendo malabares por un tiempo. Bueno... Salvo que... ¿Salvo que, Kohler? Podría haber una forma de optimizar. Es solo... Supondría conseguir algo de Otter. Un calibrador de neuroplasticidad. Si existe alguna forma de usar todo lo que tengo sin hacer concesiones, quiero saberlo. Esperaba que dijeras eso. Yo encargo toda mi tecnología nueva de este catálogo ilegal. ¿Me sigues? Pero... Interceptaron mi último pedido. Fue... Otter Botkoveli. El mismo Otter cuyos hombres estaban buscando libros. No te voy a obligar. Tienes que querer hacerlo. Quiero que quieras ser un dios aumentado entre los hombres. Si te interesa, deberías saber que Otter dirige un casino clandestino en el distrito de Chisti. Se entra por un pequeño patio en la calle de Jablani. Gracias por la información, Kohler. Y gracias por la praxis. ¿Es por el medio de salud? No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escucha, necesito el informe del testigo lo antes posible. ¿Cuánto tardarás en venir? Depende de cuántos policías me pidan los papeles. ¡Maldición! No puedo hacer mucho con la policía estatal después del ataque de ayer. Ven cuando puedas. Miller, fuera. ¡Maldición de nuestros derechos! ¡Tus documentos caducaron! ¡Pero acaban de iniciar! Tengo esmefuejo. Podría morir conmigo. ¡Estos papeles ya he combinado! ¡Se acuerda con los aumentables! El Grupo Santos le desea un buen deseo. Perdón. ¡Sí! ¡De niño me encantaba iré! ¡Suscríbete! 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 ¿Dices que no crees que deban trasladarlos allí? Últimamente se observa mucha actividad sospechosa. ¡Sí! ¡Todo el mundo está paranoico! Alex, ese chip espía que me diste, ¿es fácil colocarlo? ¿Vas al Geo 29? ¿Ya? Nuestros enemigos no esperarán a que nos curemos las heridas. Es razonable. Habrá un puerto de datos en la placa base de la SRN. Accede y será todo coser y cantar. O conectar y grabar en este caso. Bien. Te avisaré cuando haya terminado. Gracias. Adam, ¿estás aquí? Viniste. Me alegra ver que estás bien. Hola, Aria. Sí, faltó muy poco. Tuve suerte. Muchos no la tuvieron. Estaba trabajando aquí cuando llegaron los primeros informes. Fue un caos. Los teléfonos no paraban de sonar, la gente gritaba, todos corriendo para averiguar lo que pasaba. Luego, cuando Miller me dijo que tú estabas allí. Estoy bien. Bien. Lo estás buscando porque ahora mismo está ocupado. Una reunión con Leon, creo. ¿De verdad? ¿Está usando la SRN ahora mismo? Sí, acabo de verlo. Ah, oye, eso me recuerda. Aquí está la tuya. ¿Qué es esto? La tarjeta del campo de tiro. Chang cambió todos los códigos esta mañana. Dijo algo acerca de solo dar acceso a la gente que él apruebe. La bomba lo asustó mucho. Es la tercera en seis meses, ¿lo puedes creer? Es... Me alegro mucho de que estés bien. Gracias, Aria. Te dejo que vuelvas a lo que estabas haciendo. Sí, será mejor que baje. Va a ser un día ajetreado. Pásate luego si quieres hablar. Recibido. Hola, Damir. ¡Suscríbete! 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 ¿Ves cuántas balas hace falta para atravesarlo? Ahora probemos la munición perforante. Más fácil, ¿verdad? Recuérdalo, gente. Usa la herramienta adecuada en cada situación. Podría salvarte la vida. Ahora echemos un vistazo a los objetivos técnicos. Son más difíciles de neutralizar con munición normal. Disparar a dispositivos de seguridad no suele ser la mejor opción. Intenta desactivarlos. Si desactivas un dispositivo de seguridad, tu munición perforante lo destruirá más fácilmente. Siempre debes tener al menos un arma de reserva para improvisar, adaptarte y superar cualquier situación. ¡Hurra! Parece que ya es calentado. Ahora repasemos otros aspectos de tus armas. ¡Hurra! 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 Me gusta que los silenciadores reduzcan el sonido. Pero, a cambio, tienen menos potencia. ¿Es la munición extra que necesitas debido al silenciador? De vuelta a la normalidad, si no quieres hacer ruido, el silenciador es tu mejor recurso, pero recuerda que el daño será menor. ¿Sabes? Hay otros accesorios que puedes usar para mejorar tus armas. Ten los ojos abiertos e intenta conseguirlos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Es un recordatorio, Adam, pero seguro que ya sabías todo esto. Puedes volver cuando quieras. Hola, Adam. ¿Dónde está el informe de bajas del estación? ¿Dónde está el informe de bajas del estación? ¿Dónde está el informe de bajas del estación? Estamos bien, Chang. ¿La estación de policía? ¿La estación de tren? ¡Somos los siguientes! ¡Lo presiento! ¡Es más que un presentimiento! ¡Lo veo! Nadie sabe dónde estamos. No hay ningún motivo para estar paranoico. No, en eso te equivocas. Están intentando descubrirnos, Jensen. Alguien acaba de hackear Praha Dobos. ¿Nuestra empresa fantasma? Pensé que era falsa. Ojalá fuera falsa. Miller me puso a limpiar una grabación de seguridad del ataque para investigar quién es esa gente. Mientras tanto, quizá ellos intenten averiguar quiénes somos. ¿Por qué mirarían en una empresa de importaciones? ¿Crees que alguien descubrió que la empresa es una cortina? Quizá sepan lo que pasa aquí abajo. Tenemos muchos enemigos. La gente que voló la estación de tren. ¿No crees que les encantaría saber dónde estamos? Tienes que ayudarme a descubrir quién nos investiga y obligarles a dejarlo. Bien. ¿Tienes alguna pista? Rastré al hacker hasta un departamento sin alquilar. 33, Hlafni, última planta, bajando la calle. El sujeto pasa al lado nuestro todos los días. Seguramente hasta entra. Es una broma. ¿Ves? ¿Lo notas? Esa sensación de que te entierran vivo. Corrígeme si me equivoco, pero se supone que debemos sospechar de lo que ocurre fuera de estas paredes. Nunca es tan sencillo. Ve a ese departamento. Accede a la computadora que utilizaron y averigua lo que puedas. Y ten cuidado, Jensen. No sabemos con quién tratamos. Echaré un vistazo. En cuanto me entere de algo, lo sabrás. La semana pasada estuvieron en todas partes. La investigación. La investigación. La investigación. En la investigación. ¡Suscríbete! 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 Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. Y viewada powering el álbum. Número que dangeros. Si, ese error me parece el apósito de la idolía. ¡Has razón. ¡Suscríbete! 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 Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. Alex, el chip espía está listo. Qué raro, ya está recibiendo una frecuencia. Dios, Adam, ¿Miller está ahí ahora? Mierda, tengo que irme. Agente Jensen, a mi oficina. Ahora. Agente Jensen presentándose para el servicio, señor. Quise hacerlo antes, pero estabas en una llamada. Sí, cierto. ¿Debería preocuparme por ti, Jensen? ¿Mande? Ese impacto que sufrieron tus sistemas, ¿no te estará afectando a la cabeza? ¿Te obliga a hacer cosas? No me volveré loco y empezaré a atacar a la gente, si eso es lo que te preocupa. ¿Te dieron el visto bueno? ¿Ningún problema con tus aumentos? Ya me ocupé de eso. Bien, bien. Dios sabe que con lo que está pasando, te necesito al ciento por ciento. Parecías enojado cuando me llamaste. ¿Todo está bien? No dejes la acción, Jensen. Te arrepentirás. En cuanto te metas en una oficina, la política acabará con tu paciencia. ¿Los jefes te dan problemas? ¿Qué? Ah, eso. No, el problema es la policía estatal. Nos quieren sacar de la investigación de Ruzika. Quiero que vayas allá y evites que eso pase. ¿Me asignas al atentado de la estación? ¿No a Dubai? Olvida, Dubai. Se encargará de eso, MacReady. Con el debido respeto, en Dubai nos agarraron por sorpresa y esos mercenarios dieron muchísima guerra. Me gustaría saber quiénes eran. Eran aumentados, Jensen. Es muy posible que esto termine apuntándonos. ¿Al atentado de la estación de tren? Tal vez. Es posible. Pero no lo sabremos si no investigamos las dos cosas. Mac es un buen agente. Seguro que descubrirá algo sobre las máscaras doradas. Mientras tanto, quiero que investigues lo de Ruzika, antes de que la policía estatal nos joda la escena del crimen. Sí. ¿Dices que están intentando sacarnos? Esta mañana envié a Fletcher para supervisar la recolección de pruebas. Parece que lo detuvieron, porque desde entonces no ha vuelto. No pueden dejarnos afuera. La República Checa firmó nuestro mandato de la ONU. Nos dieron jurisdicción sobre las investigaciones de terrorismo. Sí, bueno, el antiguo director de los servicios de información de seguridad dirige ahora a la policía estatal. Encontró un tecnicismo y dice que este ataque está dentro de la excepción por terrorismo doméstico. ¿Doméstico? ¿Dice que es la ARC? ¿La colección por los derechos de los aumentados? Me da igual lo que diga. Tal vez hasta tiene razón, pero quiero que estemos ahí para averiguarlo. Chang dice que le pediste que limpiara las grabaciones de seguridad del atentado. Tal vez nos digan algo. Tal vez. Pero entre tú y yo. Chang está un poco más alterado desde lo de Ruzika. No sé si podemos esperar a que se le aclare la cabeza. ¿Por dónde empiezo? Técnicamente, tendrías que hablar con la psicóloga antes de volver a la acción. No necesito una loquera. Muy conveniente, porque ahora mismo no está en la oficina. Y no quiero perder más tiempo. ¿Cómo llego a Ruzika? Los transportes públicos no están parando allí. Lo harán para ti, en cuanto haga una llamada. Ve al metro y llámame cuando estés ahí. Buena suerte, agente. De la coalición por los derechos de los aumentados.